Bueno, muy buenas tardes, realmente contento de estar en este hermoso barrio que hemos transitado hace muchos años, que venimos transitando gracias al presidente acá, Pagliano, junto hoy me acompaña Carlos Rojo, Luis Luzo, nuestro vicepresidente. La verdad que esto llama siempre a la reflexión, y realmente a una satisfacción muy grande de venir y estar cerca del asociado de nuestra cooperativa. Esto hace tiempo atrás lo podíamos hacer, después vino el momento de la pandemia que lo estuvo un poquito alejado de esto, hoy que aparentemente las cosas han cambiado, tenemos este momento tan lindo de venir a compartir con ellos, un barrio con tanta humildad, y siempre hablando nosotros de la inclusión social, el otro día se lo decía acá al presidente Pagliano, esta gran ilusión de poder nuestra cooperativa poder dar algunas satisfacciones a estos sectores que muchos años que han pasado alejados de la realidad, la gente laboralmente con problemas, con a veces las distancias que tienen desde acá para viajar hasta la cooperativa. Entonces, toda esta problemática que venimos analizando y hoy tener la posibilidad de estar cerca de ellos, realmente me siento muy reconfortado, muy contento por presidir esta hermosa institución y estar siempre cerca del asociado, que es lo que le corresponde a nosotros, la gente del Consejo de Administración. Luis, el trabajo mancomunado siempre también con las comisiones vecinales que hacen posible este recorrido de la cooperativa en todos los barrios. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Es cierto, el transitar los distintos barrios a nosotros nos permite tener contacto permanente con todos los barrios, con todas las comisiones y sobre todo con todos los socios que son los vecinos. Y nos gustaría también destacar que nuestra cooperativa, amén de todos los servicios que va prestando, siempre destacamos que prestamos un servicio muy especial y muy importante en los barrios a través de la cultura. Nuestra cooperativa ha creado dos cooperativas de trabajo, que son CrearCop y Forja, las cuales están brindando. La primera, CrearCop, educación cooperativa en todas las escuelas para que los niños y los que están en los secundarios reciban sus cursos, para que puedan crecer en la formación de cooperativas que conozcan cómo funciona. Y a través de Forja, en el baile de folclore, que para nosotros es muy importante el folclorito, como está denominada esta parte de la cooperativa, es a través de esa cooperativa de trabajo Forja, brindar educación en la danza para los niños y lo cual le permite también moverse dentro de la cultura. Bueno, un poquito lo que estábamos viviendo acá en Parque Montegrande hoy, en esta jornada que se extiende hasta las 14 horas. Y la invitación también a todos los asociados y vecinos de Barrio Serino, que el próximo martes vamos a estar en su salón comunitario también, para resolver inquietudes sobre la inscripción al Subsidio Nacional de Energía, para que conozcan los planes comerciales y que puedan hacer cualquier consulta o reclamo de acuerdo al servicio que lo solicite. Muchas gracias.